Y nosotros, al ser partícipes en el escenario político, se lanzó una idea que nacía del mismo sentir de los maestros, del mismo sentir del campesionado. Y cada vez que nosotros hacíamos alusión a nuestra participación, terminábamos haciendo palabras de maestro. Y una idea muy profundada y dada acá en este centro poblado. Lo vine como candidato y hoy siendo presidente, vengo a cumplir, no una promesa. Sino, no solamente escucharles sus demandas, sino también atraer soluciones. De eso estamos convencidos. Imagínense, 10 años, 20, 30, 40, 42 años esperando un pueblo que todo el tiempo ha venido anhelando. Creo que esa es la demanda principal que el pueblo necesita. Sobre esa base, habrá que solucionar el resto ya de lo profesional, ¿no? Porque no vamos a arreglar los temas ya que son menores si tenemos el problema más grande, ¿no? Un abrazo a todos los compañeros, a los hermanos, a los maestros, a los dirigentes. El tiempo es dilitante, cuánto quisiéramos hablar, pero gracias por este espacio, por su seguimiento, para saludarnos un momento. Estamos dispuestos para ir a saludar que ustedes estén conmigo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Celida, Caracota! ¡Celida, Caracota! ¡Celida, Caracota! ¡Celida, Caracota! ¡Celida! 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 ¡Celida, Caracota! ¡Celida, Caracota! ¡Celida, Caracota! Señor alcalde provincial, señor congresista de la república, señor su prefecto, prefecto de Junín, distinguida alcaldesa, distinguidas autoridades que engalanan este espacio humano, este espacio sano, este espacio del pueblo, queridos compatriotas, queridos maestros, niños, jóvenes, queridos compañeros, es un honor volver a esta tierra por la cual recorrimos en campaña y lo hicimos con el compañero Pariona y hoy estamos acá porque no solamente se trata de recoger la demanda del pueblo peruano, es su derecho constitucional y creemos importante decirles de que nosotros como gobierno, ¿quién tenemos que responder? Tenemos que responder al pueblo que confía en una persona que sabe de la necesidad. Yo vengo de un caserío donde recientemente, hace unos meses, recién se ha gestado la creación de su centro poblado. Y hemos visto como las comunidades hemos tenido que agruparnos, haciendo una autoconvocatoria. ¿Por qué? Porque es la necesidad la que nos convoca a ser más fuertes. Y vemos como una comunidad sumada a la otra. Y cuando el teniente gobernador, cuando el presidente de la ronda, cuando el director de la institución educativa, cuando las autoridades, las personas notables, las personas que han gestado la comunidad, aquellas autoridades de antaño, que se las respetan por su trayectoria, los fundadores de la comunidad, nos vamos y tocamos la puerta de su domicilio. Y en sus tiempos, ¿qué cosas hacían por la comunidad? Y nos decían, ¿cuántos yanques hemos terminado? Yendo a verlo al alcalde, yendo a ver al alcalde provincial, al distrito. ¿Qué nos dé agua? Nunca nos dieron. ¿Qué arregla el techo de la escuela? Nunca llegaron. ¿Qué nos arreglan en el camino? Se olvidaron. Y cuando hemos prendido la televisión, veíamos de que solamente en las grandes ciudades, gente de cuello y corbata, gente que se muda los zapatos todos los días, gente que tiene y le sobra la plata, y usa las cosas al día, usar y botar, nosotros tenemos que estar mendigando año por año, tiempo por tiempo. Nuestros hijos terminan la secundaria, los que tienen posibilidades de ir a una academia lo hacen. Muchas veces en la academia tienen la suerte de ingresar y los que no, tristemente tenemos que volver a nuestro barrio. Y volver siempre a encaminar y a seguir postergados desde la chacra de lugares más abandonados. Queridos compatriotas, Caruapata no es la excepción. Así como este pueblo es el verdadero pueblo peruano. Pero es un pueblo aguerrido, un pueblo que ha tenido un sueño. Y hoy no solamente vengo a reafirmar un compromiso que hice en campaña. Nos hemos sentado a conversar con el congresista Pariona. Y qué bien que sin este recorrido, hoy se le diga al país que existe pues un parlamento a la cual llamo desde acá para mirar al pueblo peruano, para mirar a estos pueblos como Caruapata. Y lo que nos está diciendo nuestro congresista, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero justamente se encuentra allá en el Congreso. Más de 33 proyectos de ley para recuperar el gas del Perú, para darle a todos los peruanos. Y no hay cuándo se agende. Queremos gestar el ingreso libre a las universidades, pero se necesita el presupuesto. Queremos gestar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Para que no solamente los recursos del país se lleven en trailers, en camiones, en grandes embarcaciones y se lleven allá, se industrialicen y nos vuelvan a vender en collarcitos, en aretitos. Cuando son otras propias riquezas, tiene que industrializarse en el país. La riqueza que tiene Huacabelica y se va allá, ¿por qué no regresa? Porque justamente existe una ley centralista, una ley totalmente centralizada. Y hoy ha llegado un gobierno para que este gobierno trabaje con el pueblo y haga un gobierno de las provincias, un gobierno de las regiones, de los centros poblados y de los distritos del país. Yo recibo el calor y el recibimiento, valga la redundancia, de los pueblos. Pero también a veces yo siento y voy apenado y regreso y cuando entramos a Palacio hay normas que no le dejan avanzar. Hay una legislatura que le pone freno. Y por más esfuerzo que hagamos a través del Consejo de Ministros, haciendo propuestas de ley, proyectos de ley, no nos responden. Me gustaría que, así como el pueblo clama, tenemos que emprender y desde aquí a las autoridades que siempre están pendientes del accionar del gobierno, nos fiscalicen diciendo, y usted señor, ¿por qué no le dio agua a tal pueblo? Esa es la verdadera fiscalización que deben asumir las autoridades del país, fiscalizando al gobierno, ¿por qué no le dio un puente a ese pueblo? ¿Por qué no le dio una carretera? ¿Por qué esta escuelita como Ocopampa tiene que estar en total abandono? ¿Por qué tiene que haber una vía donde no haya accesibilidad? El internet que es una tremenda prioridad. Y por eso, soy hijo del pueblo donde mis padres dejaron de comer siendo iletrados, dieron todo su esfuerzo para terminar la secundaria, para ir a 16 horas caminando para llegar a estudiar en un centro pedagógico. Y hoy en una universidad, y al final te juzgan por eso, porque has estudiado. ¿El pueblo no tiene derecho a educarse? ¿El pueblo, el campesino, no tiene derecho a los mismos derechos que tienen el resto? La constitución misma, en su primer artículo, dice que el tema fundamental del Estado es prioridad, prioridad de la sociedad y prioridad del ser humano. Entonces, ¿por qué tenemos que tratarnos con discriminación? ¿Por qué tenemos que tratarnos por debajo del hombro? ¿Por qué hay que subestimar al campesino? Para mí, el campesino es un hombre que le pone, le para la olla al pueblo peruano, le pone los manteles a este país, y por eso tenemos que seguir bregando. Hoy que venimos desde este espacio, con dos problemas importantes de carácter mundial, como la pandemia, y a la cual el pueblo ha sabido responder, imagínense, más de 230 mil compatriotas, que ya no están con nosotros, y otros que siguen en hospitales. Pero ahí hemos tenido que asumir una responsabilidad como gobierno para vacunar al pueblo peruano. Y luego lo que hemos hecho inmediatamente, que los hijos de nuestras mamás, de nuestros padres, familia, de los campesinos, de los hermanos, del país entero, nuestros hijos no podían estar desligados de su escuela, de sus maestros, más de dos años. Hemos hecho el esfuerzo para que nuestros hijos vuelvan a la institución educativa. Y se emprende ese contacto académico, ese contacto amical, ese contacto de amigos, fraternal, para empezar y motivar, y revertir el problema de la educación. Pero miren cómo están las escuelas, miren cómo está la infraestructura nacional. Tenemos que invertir 111.000 millones de soles para tener que revertir el gran problema de la infraestructura educativa. Y sumándole a eso, esta deuda social, que es, que lleva la edad de Cristo, 33.000 millones de soles para pagar la deuda del Magisterio Nacional. Pero tenemos que hacer los esfuerzos, porque los maestros sabemos cuáles son las necesidades, y acá hay un gobierno que todo el tiempo y todos los días está pensando en revertir el problema del Magisterio Nacional. Igualmente, el problema de la guerra de Ucrania con Rusia, que está trayendo ciertos efectos. Una de ellas es la carencia de los artículos de primera necesidad, de los combustibles, y también de los fertilizantes. Pero debo anunciarles que nosotros estamos haciendo el máximo de los esfuerzos para que no pasemos nosotros en un problema como el problema del hambre. Acá veo al frente una realidad, el tema de la sequía. Es un tema grande, pero eso no es un tema nuevo, es un tema histórico. Me gustaría que las autoridades que están mirando qué hace el gobierno, cómo habla el presidente, a dónde ve el presidente, cómo se viste el presidente, me gustaría que esta realidad la miren. Que la miren cómo viven nuestros hermanos del campo. Que la miren cómo sufre el niño cuando tiene que pasar esa colina, ese cerro, esa falda, para llegar a su escuela. Y que la miren más bien en tiempos difíciles como esta, como la sequía. Yo exhorto desde acá al Congreso de la República para que priorice el tema de la atención a los hermanos que viven en lugares altoandinos del país para agendar un presupuesto para el problema de las heladas, el problema agrario. Y por eso dejémonos ya dejemos abolado este tema confrontacional. Hemos heredado un país con muchos conflictos. Imagínense el tema minero, el tema de la contaminación y encima tenemos grandes problemas como el tema del narcotráfico. Otro problema es como la inseguridad ciudadana. Pero por encima de eso tenemos enemigos comunes que hay que mirarlo como autoridades como el hambre, la pobreza, las grandes desigualdades que tiene este país. Queridos compatriotas, no queda otro camino que ponernos de acuerdo en estos tres niveles de gobierno. El gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local. Señor alcalde, yo le espero en mi despacho presidencial para atender las necesidades de su provincia. Esperamos de que ahí nos pongamos de acuerdo y no vaya solo, vaya acompañado de los dirigentes y vaya acompañado de los vecinos. Queridos compañeros, solamente el diálogo, solamente este espacio de entendimiento nos hace grandes y nos hará transparentes. imagínense un centro poblado como Caruapata que tenga más de 40 años pidiendo un derecho constitucional o el derecho de la distritalización que no solamente pasa por la voluntad del gobierno sino también por la voluntad del Congreso. Pero haremos todo el esfuerzo y vengo acá a dejar el compromiso de que Caruapata pronto será distrito. Y sobre esa base sobre esa base habrá que ver el resto de las necesidades porque no no hay otra forma si no ordenamos la casa si no nos cogemos de una norma y de una ley que diga hoy sí me corresponde hoy sí tengo este derecho y sobre eso cuando tenga su autoridad cuando convoque al pueblo en forma ordenada ya veremos el resto de necesidades que tienen Caruapata y que tienen el resto de necesidades de los pueblos del Perú. Queridos compatriotas nosotros como gobierno como ejecutivo estamos haciendo el máximo de los esfuerzos para mitigar los temas más urgentes y más emergentes que tenemos el día de hoy. Hablábamos con muchos compañeros campesinos agricultores y doncian el palacio compañero hace unos meses hace unas semanas he tomado la yunta he tomado la chacra he tomado mis peones he abierto la chacra y por la falta de fertilizantes no he podido echar la semilla la chacra y en esa espera se ha vuelto ha vuelto la hierba otra vez hoy otra vez tengo que ir pero ya pasa la campaña ya está pasando la época compañeros va a pasar la campaña va a pasar la época pero no va a pasar la voluntad del gobierno de apoyar a los agricultores a nivel nacional y por eso creemos importante que en este último consejo de ministros hemos aprobado dos millones de soles para la entrega de un bono alimentario dirigido a la población en situación de vulnerabilidad ante la subida de precios de los alimentos debido al contexto internacional desde Huacabelica hago un llamado al Congreso de la República para que apenas llegue el proyecto de ley ponga en agenda debata y lo apruebe inmediatamente creemos importante que juntos el Ejecutivo y el Legislativo debemos sacar adelante estas medidas en favor de todos los peruanos y las peruanas de igual manera hemos transferido también más de 887 millones de soles a la región de Huacabelica de los cuales más de 287 millones de soles fueron destinados al gobierno regional de Huacabelica y más de 600 millones de soles a las municipalidades de la región estos presupuestos permitirán invertir en proyectos de transporte educación orden público y seguridad el tema agropecuario salud y saneamiento comunicaciones justicia energía vivienda y desarrollo urbano defensa y seguridad nacional el turismo la protección social entre otros queridos compatriotas espero no solamente a la comisión que está enarbolando esta gesta de la distritalización sino también ver urgente una de las necesidades juntamente con el gobierno regional usted doctor su prefecto y también el alcalde provincial acompañado de nuestro congresista de la república viva Carapata viva Guancabelica viva el pueblo peruano muchas gracias